Esto es Peluches Show TV Hola Peluches, ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Peluches Show TV Sebastián Davaño vuelve a sorprendernos a todos nosotros, a todos los peruanos porque ha compartido nuevamente un reel donde pues muestra la maravilla que es nuestro país y los lugares turísticos pues que tienen, gracias Sebastián por hacer esto sé que te has quedado enamorado de nuestra patria, te has quedado pues anodado por la comida obviamente y por el calor humano que tienen pues los peruanos que tenemos nosotros antes de ver el video, te invito a suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que puedas ver más y más contenido como este vamos a ver el videíto de inmediato para poder disfrutar juntos pues lo que ha compartido Sebastián Tamayo ¡Gracias! 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 y 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 disfrutado bastante su estadía aquí en Perú y pues ese deleite ese disfrute que ha tenido Sebastián Tamayo pues ha hecho de que comparta más y más videos y más reels acerca de su estadía y de lo bonito y de lo bueno que ha pasado aquí en nuestra patria con los camellos este lugar es en Ica pueden ir a disfrutar a pasarse con los camellos también han acoplado los camellos por así decirlo a este desierto y también que sin duda Sebastián Tamayo está muy agradecido con nuestra patria por publicar pues todos estos videos que demuestran obviamente que se ha quedado fascinado se ha quedado encantado y los comentarios son muy positivos gracias Sebastián le dicen por compartir este video gracias Sebastián te queremos, te amamos, regresa pronto y que bonito calor verdad humano que tenemos nosotros los peruanos hacia los extranjeros nada de hate nada de mala vibra si no toda la buena vibra y fuerte abrazo Sebas y gracias por seguir compartiendo peluches yo te invito a suscribirte a mi canal activar la campanita de notificaciones para que puedas ver más y más contenido como este bye bye peluches esto es peluche showtv ¡Suscríbete al canal!